Ah, pero vamos con estos niños africanos, ellos son los de Nanzana Kids Foundation, que son estos pequeños que viven en Sudáfrica y que forman parte, son niños abandonados, niños huérfanos, pero muy talentosos en el canto y en la danza. Y ellos se les ha dado por parodiar mucha música latinoamericana, entre ellas la cumbia peruana. Y han estado intentando cantar canciones de Bayón, del Grupo 5. Ahora incluso están parodiando mis speech, o sea, la forma en que yo hablo, las cosas que yo digo. De verdad que es un honor, yo les he contestado y les he agradecido que ellos se tomen esas molestias. ¿Cómo así conocen nuestro país? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Andrés Hurtado les ha prometido en su programa que los va a visitar y luego los va a traer a Lima. Bueno, bueno. A ver, veamos algo de lo que ellos hacen. Acá somos paz, purito amor. Tenemos tanto amor para dar acá en mi pecho pequeñito. Tengo tanto amor albergado para ustedes. Los amo. Los amo. Ay, es que he venido hoy día a paz y amor. Cuidado que te caes. Te mareas de escuchar. Oye, ¿has visto cómo me parodia ella? Ese es otro. A ver, a ver. Entendido. Les hablo a ustedes. Van a ver que cuando yo hago así, ustedes saltan como monos. Entendido. Les hablo a ustedes tres, a ustedes. A ustedes. A esas. Incluida la madre. Porque, caray, siempre dicen de tal palo tal astilla. Igualita las dos. Vamos con el circo romano, que nos gusta a todos. Así que no vengan acá a dárselas de catequistas y santistas. Quiero conocerlos. Porque, por ejemplo, este chico, el argentino. Espragón. Reza Espragón. Un sol. Un chico bueno, de alma. Cuando yo conocía a Tamahara, a Salmahara. Samara. Mira, cuando pasó lo más, agarré mi cartera rato. El, 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 el. Dije. Escúchame, escúchame, déjate estar riendo. Bueno, pues, paremosle el macho al Congreso para ver si de una vez por todas se pone los pantalones y hace lo que tiene que hacer. ¿No es cierto? Ya, pues ya, votemos a quien tengamos que votar. Nosotros sí podemos. Nosotros tenemos la pelota en nuestra cancha. Ahora, somos más, todos unidos. Nada que diferencias ni nada. Porque realmente, si esperamos que nuestros representantes sentados en el Congreso, salvo algunas raras excepciones, hagan algo, vamos a morir de viejos. Así que, ¿qué tal si nos ponemos una nueva meta ya que no vamos a ir a Qatar? Realmente, lo hacen bien. Son muy buena actriz esta pequeñita. Y parodian hasta la entrevista que yo le hice a Andrés Hurtado aquí. Y lo hacen súper bien. Yo no sé cómo lo hacen con el idioma porque muchas palabras sí se las aprenden. Y creo que se las escriben, las leen. Bueno, estos son niños, me equivoqué. Hay otros, los que danzan, creo que son los de Sudáfrica. Ellos son de Uganda. Son niños ugandeses. Así que son niños que además pertenecen a esta fundación, Anzana Kids. Y que a través de estos videos virales, ellos solicitan ayuda de las personas para que puedan mantener su fundación. Que les da casa, techo, alimentación y sobre todo educación. De verdad, cuando vengan, bienvenidos a estos niños africanos que nos hacen, nos divierten. Me divierten, ¿ah? De verdad que lo hacen mejor que yo incluso. Bueno.